Desea mi suerte Tengo que decirlo abiertamente Te suelo extrañar después de verte No quiero sonar muy atrevido Pero quiero estar solo contigo Antes de que otro te encuentre Oh no, 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 no Desea mi suerte Oh no, 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 no Solo déjame Ir borrando el espacio Calle entre tú y mis labios Oh no, 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 no Desea mi suerte Porque ya me imagines Viéndote despertar Ir más allá quizás Quédate aquí que es necesario Dime tú si me equivoco Te gustaría diario Aunque pienses que estoy loco Y yo sé que quieres Lo sé No digas que no Lo único que puedo proponer Oh no, 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 no Desea mi suerte Oh no, 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 no Solo déjame Ir borrando el espacio Calle entre tú y mis labios Oh no, 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 no Desea mi suerte Yo la necesito Yo la necesito baby Yo nunca te dejo en visto No, contigo no hay que se compare Tu camino y paralizo en la calle Dale, vamos a ser maldades Si siempre es que te veo Oh no, 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 no dejo en la calle Y dale, vamos a ser maldades Que rico si te veo Y aunque al final no pase nada Desea mi suerte Tengo que decirlo abiertamente Te suelo extrañar después de verte No quiero sonar muy atrevida Pero quiero estar solo contigo Y antes de que otra te encuentre Oh no, 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 no Desea mi suerte Oh no, 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 no Solo déjame ir volando el espacio Oh no, 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 no Me sigue la presión J.C.O.J. Corté con Karo G Ey, Karo G Vino con el Ace How's the Ace Ey, How's the Ace Me sigue o no me sigue todavía Easy 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 Gracias por ver el video.